Música Reconciliación con las personas que amamos ¿Sí? También con las personas que amamos Aunque las amemos, tenemos muchos conflictos Nos hieren y las herimos Y aunque conviven con nosotros Aunque somos capaces de dar la vida por ellos En nosotros cuando tenemos conflictos con ellos Se desatan unos deseos de agresión, de violencia y de maltrato únicos Y en Semana Santa Y ya que estamos siguiendo de cerca a Jesús Que nos reconcilió con el Padre Y nos reconcilió entre todos Vale la pena que tú te des cuenta que a las personas que amas Con las cuales construiste sueños Proyectos de vida Con las cuales viste crecer Las cuales te educaron No son tus enemigos No te estanques en las heridas y en las ofensas que ellos te han hecho Aprende a dar pasitos lentos Lentos De auténtica y verdadera reconciliación Búscalos Búscalos Pídeles perdón Sé humilde Y acepta también Que te equivocaste ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!